Gauti, ¿qué sentís en este momento? Lo mejor de la vida. Es lo mejor de la vida este club. Es impresionante. Sufrimos mucho. Es por nosotros y por toda esta gente que pasamos momentos de mierda y te has llenado la cancha siempre. Y talentado, se lo merecen todo. Gauti, naciste en el club, dejaron todo. ¿Qué significa para vos todo esto? Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor que te puede pasar. Ganar este partido es lo mejor que te puede pasar. Y hoy volvimos a ganar nosotros, como manda la ciudad y manda la historia. Lo último, el mensaje para la gente, que no va a dormir. Que lo disfrute, que no duerma, que lo disfrute. Porque es lo mejor que hay para este club. Mirá cómo está.